Y esta es la diferencia entre hacer música y hacer éxitos American Music ¿Con esta canción? ¿Bailas? ¿O lloras? ¡Te lo aseguro! Hey, tú, escucha esto Algo más que tú, ¿por qué sé querer? Por mi gran cariño, ¿cuántas lloras? Jai Pishamuni, Uti Chayani, America Music Solo, solo mi cani, pero man a manchani Franco Pomakiza, DJ Editor, Ponte Pilas y a bailar DJ, el DJ que complace a Dora Yo soy Marquitos Julián Pero ahora, el buena onda del sentimiento a bailar Estas dulces melodías quiero dedicar a la persona más importante en mi vida Tú, tú, mi amor Solamente para usted, música del recuerdo No sé cómo ni cuándo empezó Estás en mí y eres parte de mí No sé cómo ni cuándo pasó Estás en mí y me haces muy feliz Eres mi complemento Eres mi complemento Eres a quien buscaba Eres mi complemento Eres parte de mi ser Eres mi complemento Eres mi complemento Eres mi complemento Eres mi complemento Eres parte de mi ser Los dos Los dos Hasta el fin del mundo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Sí Te prometo cuidarte Hasta la muerte Te prometo Amarte Hasta la muerte Los dos Hasta el fin del mundo Porque tú eres como el aire que respiro El agua que calma mi ser Y gracias a ti he comprendido que existe el amor Y esta es la diferencia entre hacer música y hacer éxitos ¡Habla a mí! ¿Cómo que no has? Otro éxito más ¡Haz de América Music! Marquito se dice, con esa canción bailas ocho horas ¡Te lo aseguro! Tus ojos y tu sonrisa, vida mía no los olvido Los besos y los abrazos que me diste hoy los recuerdo Aunque esté muy bien, que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor Aunque esté muy bien, que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor No sé por qué llegué a quererte tanto No me arrepiento, ni te maldigo Pero sí me duele recordar Todos los momentos agradables Que pasé contigo Tus ojos y tu sonrisa, vida mía no los olvido Los besos y los abrazos que me diste hoy los recuerdo Aunque esté muy bien, que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor Aunque esté muy bien, que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor Franco Pomaquiza, DJ Editor Cuidado, de aquí vengo Más choco que nunca Pero de amor Ja, ja, ja No se asuste Música Y seguimos Y poniendo nuestro estilo Y más sabor Música American Music Si señor Música Música Estoy loco, loco, loco por tu amor Desde el día que vi me enamoré de ti Que lo sepan todos que estoy enamorado Loco tú me tienes loco por tu amor Que lo sepan todos que estoy enamorado Loco tú me tienes loco por tu amor Loco tú me tienes loco por tu amor Quisiera abrazarte, quisiera besar Loco tú me tienes loco por tu amor Quiero entregarte todo mi amor Loco tú me tienes loco por tu amor Quisiera abrazarte, quisiera besar Loco tú me tienes loco por tu amor Quiero entregarte todo mi amor Dime mi amor, que me has hecho, que me has dado, que me desespero por ti Me quiero o no me quiero, me quiero o no me quiero, no se que me pasa Que me has hecho, hechicería, brujería o que mismo a la final Escucha como suena, American Music, y Marquitos, Marquitos Pugliai El buena onda de Latinoamérica, a bailar, desde Quito, Ecuador Oye, oye, para ti esta canción, mala, mala eres Te quise con todo el alma, pero tu me engañaste ¿Y de qué te hice yo? ¿Para que me hagas sufrir? Te traslaste todo el cariño, construiste todo en ti No sabes como me arrepiento, el haberte conocido Una palabra se olvida, una lágrima se seca, un beso se borra Así voy a ser contigo, para que veas lo que es sufrir, lo que es llorar Te sacaré de mi corazón, te oraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Te caeré de mi corazón, te oraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti No aceptes copias, quédate con el original No es mi competencia Y para todas las noticinas, del Ecuador y del mundo entero Como dice Marquitos Pugliai El buena onda, sí señor Y vamos bailando, toda mi gente linda Mi nuevo sabor Un día me marché de mi hogar, de mi hogar Y al ver así mi madre, muy triste se quedó Ahora estoy sufriendo por ser malo con mi madre Como pude yo dejarla, ahora me arrepiento Volveré madrecita, de tu lado volveré Perdóname por lo que fui, ya no te haré más sufrir Volveré madrecita, de tu lado volveré Perdóname por lo que fui, ya no te haré más sufrir Y con amor, para mi madrecita querida, Francisca Tixen Y seguimos pegando, con René Almachi y sus teclas mágicas Y producciones, de Wist Ecuador, en la capital de los ecuatorianos Y en los Estados Unidos, Centro Musical Navarrete Un día me marché de mi hogar, de mi hogar Y al ver así mi madre, muy triste se quedó Ahora estoy sufriendo por ser malo con mi madre Como pude yo dejarla, ahora me arrepiento Volveré madrecita, de tu lado volveré Perdóname por lo que fui, ya no te haré más sufrir Volveré madrecita, de tu lado volveré Perdóname por lo que fui, ya no te haré más sufrir Bueno, bueno, ya me puse triste, man ¿Quieres bailar? Pues vamos bailando ¿Quieren saber una cosa? Aunque triste o alegre Aunque riendo o llorando Siempre voy a seguir cantando Para el Ecuador y el mundo entero ¿Para que y dos? Mamita, ¿por qué lloras tanto? Mamita, ¿por qué sufres tanto? Porque en la vida siempre hay solución Porque en la vida siempre hay solución Solo la muerte no tiene remedio Solo la muerte no tiene remedio Ahora no llores, yo te voy a cuidar Ahora no sufras, yo voy a trabajar Ya no sufres mamita Ahora yo trabajaré Y te ayudaré Tú me viste la vida Es lo menos que puedo hacer Mamita, amaña huocaico Mamita, amañaña quichu Tarrutar y tabi, van a conversar Tarrutar y tabi, irán un chamar Churana tapis, pali y bushamari Mucuna tapis, apa y bushamari Mucinia capica, churache canquili Mucinia capica, cami caracanqui Mamita, mamita, mamita Voy a trabajar Voy a trabajar Y volveré a abrazarte, madrecita No somos los mejores Ni somos únicos Oye tú, ¿por qué estás llorando? ¿O por quién? ¿O por quién? Ja, ja, ja Para todas, para todos Aquí en Europa y Norteamérica Les canta con amor Marquitos Juliari El buena onda de Latinoamérica Siempre fuiste escaprichosa Orgullosa y comprensible Despreciaste mi cariño Ahora estás llorando No me culpes de tu tristeza ¿Por qué lloras? ¿Por mí? ¿O por el que ya sabemos? ¡Ay, ya! ¡Por los dos! ¡Ey! ¡Pum! ¡Nena! Pégate a la onda De mi corazón Te quería con el alma Como a nadie en la vida Pero tú me abandonaste Cuando yo más te quería No me culpes de tu tristeza Y aún así Te sigo amando en silencio Un varón que lo reconoce Pero ya no me interesas Y con todo el amor Aquí en la provincia de Bolívar Chiporazo Jodopaxi Azuay Y vamos bailando Bien amasaditos Por caprichos estás llorando Por orgullos estás sufriendo Mi corazón dejaste herido Por eso ahora estás pagando Por caprichos estás llorando Por orgullos estás sufriendo Mi corazón dejaste herido Por eso ahora estás pagando Ponte pilas Ponte pilas y a bailar Bueno, bueno, bueno Y sigue sonando Deceptivo y de valor Con más fuerza Báilalo Y para todas las mentirosas Y para todas las mentirosas Aquí en Nueva York Chicago Miñápolis Miñápolis Te marchaste Me dejaste por otro amor Y dices que lloro por ti Ja Go Dices que lloro por tu amor Es mentira Mentira Dices que sufro por tu amor Es mentira Es mentira Mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Si te manda conmigo Oh, sí Por eso ya no te quiero Y vamos bailando Y vamos bailando, bailando, bailando Con el norte Centro Sur Del Ecuador Ahí en Chimorazo Y para que bailen Todos mis amigos Sí señor Pura mentira Pura mentira Dices tú Pura mentira Hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Pura mentira Dices tú Pura mentira Hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Esto lo dice En buena onda del ritmo Ya tú sabes A bailar y a gozar Oye flaco Vamos a bailar Vamos a chupar Unas dos cervezas Yo te invito Pero tú pagas Pura mentira Dices tú Pura mentira Hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Pura mentira Dices tú Pura mentira Hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Hey tú Escucha esto Juntos César Baez Y Marquitos Puyay Cantando una historia Que podría ser la tuya Ya me cansé Ya me harté De verte siempre borracho Ya me cansé Ya me cansé Ya me harté De verte siempre borracho Todos los días Es lo mismo Pero hasta aquí Ya se ganó Todos los días Es lo mismo Pero hasta aquí Ya se ganó Espera, espera Déjame explicarte por favor ¿Qué me vas a decir? Si siempre es lo mismo Perdóname Perdóname Compréndeme Así es la vida del hombre Compréndeme Perdóname Así es la vida del hombre Solo un mitad Yo acepté Y después ya no me acuerdo Solo un mitad Yo acepté Y después ya no me acuerdo Ah, con que no te acuerdas ¿No? Entonces ¿Cómo llegaste? Dime ¿Y cuánto bastaste? Mira cómo has hecho el carro Y ahora ¿Qué voy a hacer? Tranquila Lo llevamos a la mecánica pues El celular Y el carro Nuevo del año Te compré El celular Y el carro Nuevo del año Te compré Pero mira Sinvergüenza Con qué moneda Me cuadras Pero mira Sinvergüenza Con qué moneda Me cuadras Oye mujer No es alcheres Solo es un raponcito Oye mujer No es alcheres Solo es un raponcito Te lo juro Te prometo Nunca más volvería a tomar Te lo juro Te prometo Nunca más volvería a tomar América Music Ponga de sabor Y seguimos avanzando Con humildad y respeto Para toda la provincia de Chiboraz Tungurua Tungurua Si mi amor no te importo Oye Mejor me voy a volverte Mejor me voy a otro par Trabajando y luchando Vendrá una nueva vida Trabajando y luchando Vendrá una nueva vida Si trabajamos Como yo Estás equivocada Cholita Vamos René Ponle sabor Y vuelve otra vez En su volumen 2 2 Martito Julián El día en que vi a esa mujer Yo me enamoré Yo me enamoré de esa mujer El día en que vi a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Ven por favor Acércate a mí No quiero que me digas No te quiero mi amor Ven por favor Acércate a mí Te quiero abrazarte Y besarte miedo Y yo solo quiero que me quieras Porque he sufrido Tanto por tu amor Amor Y ahí va Para todas las ingratas Que hacen sufrir Llorar El día en que vi A esa mujer Yo me enamoré de esa mujer El día en que vi A esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Ven por favor Acércate a mí No quiero que me digas No te quiero mi amor Ven por favor Acércate a mí Te quiero abrazarte Y besarte mi amor Besarte Acariciarte Como nunca te amé Amor Dulce amor Y yo sigo cantando Con más fuerza Para todo mi Ecuador Ven por favor Acércate a mí No quiero que me digas Te quiero mi amor Ven por favor Acércate a mí Te quiero abrazarte Y besarte mi amor Yo borracho Por ti Si Si es verdad Y también Por tu amiga Si tú sabes Marquito Julián El buena onda de Latinoamérica No bailar Y esto va Para todos mis amigos Que chupamos por un amor Edgardo Maquiza Por quien chupamos Todos me dicen borracho Todos me llaman perdido Yo no soy ningún borracho Solo como por un motivo Amigos quiero contarles El amor que yo tenía Mientras yo trabajaba Con otro amor me engañaba Borracho Andaré En las cantinas tomando Borracho Andaré Para olvidar mis penas Borracho Andaré En las cantinas tomando Borracho Andaré En los bailes tomando Borracho Todos Todos me dicen borracho Todos me llaman perdido Yo no soy ningún borracho Solo como por un motivo Amigos quiero contarles El amor que yo tenía Mientras yo trabajaba Con otro amor me engañaba Borracho Andaré En las cantinas tomando Borracho Andaré Para olvidar mis penas Borracho Andaré En las cantinas tomando Borracho Andaré En los bailes tomando Punta Garantina Luis de Ecuador Hey tú Escucha esto A ver una cuna Que hay tibica Marquitos Que hay tibica Tumluí barmiconapa Que us ha de cinta Esparricuna Para nabalixispa Rimáspa Caspa Y una caca Roba Conidí Amasita es un guármico Amasita es un guármico Canta mi cuya niña que suma guármico Y más te tocó que te aguanta y recóngue Y más te tocó que te aguanta y recóngue Y más te tocó que te aguanta y recóngue Y see las portanas y recóngue Toda mi cuya niña que suma guármico Y más te tocó que te aguanta y recóngue Que ruyo un runa guan, puro un guskangi Eteresadita, guarmiguskangi Que ruyo un runa guan, puro un guskangi Oye, chay cataxi pirata la maritaxi Un saludo para el taxista de mi mujer Oye, oye guarmigo Y manispátic sarumantas trispuringe Cailadituma y xamui Es que tu cux pataquixo Tami cani, marchito culiari A la usita el tamanta Lucante rixi, cachañita guarnigana Maricruz Por tu primera vez juntos Desde Tiwitz, Ecuador Hola Uyangi guarni, pero Anchi Uyangi Su tira que es pachu, aciricul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi Su tira que es pachu, aciricul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi Tu se yo que es pachu, puyari cul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi Tu se yo que es pachu, puyari cul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi A ver, a ver Conoce nene, solterita y enterita Enterita dices No Sotera que es pachu, aciricul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi Sotera que es pachu, aciricul cangi Huambrita que es pachu, puyari cul cangi Cuye ya huambrito, cuye ya marquitos Y mata manchangui, pinta del chuchungui Cuye ya huambrito, cuye ya marquitos Y mata manchangui, pinta del chuchungui Y seguimos bailando, norte, centro, sur del Ecuador Y desde el Ecuador, para Nueva York, centro musical navarrete Y esto se va a ir bien bonito, ah, así Rini piri nimi, kamba jatamanta, nye manashtawa, kamba finya chisa Rini piri nimi, kamba jatamanta, nye manashtawa, kamba finya chisa Pugrija ningimi, wachaja ningimi, pingana ya mimi, kishki kousa nako Pugrija ningimi, wachaja ningimi, pingana ya mimi, kishki kousa nako Y esto es, el sentimiento del pueblo kisho del Ecuador Pugrija ningimi, kousa kusha nako Pugrija ningimi, kishki kousa 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 nako Nunca me imagine, kere al amor jagan al corazon Yo a ti te entreguetna llamea preste mi corazon Cuidalo, amalo, mi corazon et delicado Yo a ti te entreguetna llamea preste mi corazon Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Tus labios, tu corazón, yo las cuidaré Yo a ti te entregué, la llave es de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, la llave es de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Perdóname, panchita, yo te amo Perdóname, panchita, yo te amo Sin ti, mi amor, yo no puedo vivir Sin ti, mi amor, yo no puedo vivir ¿Qué te pasó si me fuiste humillando? ¿Qué te pasó si me fuiste despreciando? Para que ahora regreses llorando Para que ahora regreses sufriendo Y porque después de mí, cualquiera ¿Cómo que después de mí cualquiera? Si tú sabes que tú eres mi amor Pero mi amor, perdóname por favor Pero mi amor, perdóname por favor Si tú te vas, ¿qué serás de mí? Si tú te vas, ¿qué serás de mí? Ahí está, por andar de caprichoso Ahí está, por andar de mujeriego Ahora ves, cómo te pagaron Ahora ves, cómo te traicionaron De nuestra propia inspiración Junto, al guardián del éxito Contigo, solo contigo Aprendí lo que es amar Contigo, solo contigo Aprendí lo que es querer Contigo, solo aprendí Que la vida es mejor Contigo, solo aprendí Lo que es el amor Si un día me faltas tú De pena moriré Porque mi corazón Es solo para ti Es solo para ti Arriba la mano Los enamorados A seguir bailando Y cuando estoy contigo Vivo Respiro Y mi corazón Late por ti Porque tú y yo Somos felices en la vida Y vaya mi cariño grande Para Daisy Brian Y mis pequeños traviesos Jair Melanie En mi corazón Nunca voy a olvidar Siempre te extrañaré Tus carices al amar Tu forma de besar Tu sonrisa al despertar Tu manera de abrazar Son las que me recuerdan Por siempre te extrañaré Siempre estaré en tus brazos Siempre a tu lado Dormido me quedaré Soñaré con nuestro amor Siempre estaré en tus brazos Siempre a tu lado Dormido me quedaré Soñaré con nuestro amor Me acostumbraste mal Me acostumbraste a tu lado Ahora que te vas ¿Qué será de mi vida? Me acostumbraste mal Me acostumbraste a tu lado Ahora que te vas ¿Qué será de mi vida? Si amarte fue verte Si amarte fue verte Y verte fuera perderte Prefiero la muerte Mi amor Me acostumbraste mal Me acostumbraste a tu lado Ahora que te vas Ahora que te vas ¿Qué será de mi vida? Me acostumbraste mal Me acostumbraste a tu lado Ahora que te vas ¿Qué será de mi vida? Franco Pomarquiza Mi acostumbraste a amar Me acostumbraste a querer Y después de todo Me dejas solo Solo mi amor Y vaya mi saludo grande Para mi pana pana El duro del volante Chofán y Busca Sin llorar hermano Hey nomás Hey nomás